¡Estoy rodeado! ¿Qué tal de caño si podés? ¡Este es tú, Nalé! ¡Dios mío, que estoy rodeado! ¡No te vayas, mi amoooor! ¿Qué hacen para en mitad de una llanura, tío? ¿Pero esta gente? ¡Vamos, Carl! ¡Vamos, Carl! ¡Eliminao! ¡Eh, hay un Gary enemigo aquí, abajo! ¡Abajo! 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 ¡No me pises los ajos! ¡Es que no tengo martillo, Carl! ¡Date prisa! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Hijoputa! ¡Me ha perdido el tío! ¡Corre! ¡Corre por lo que me quieras! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Imposible! ¡Puta! ¡Hachomunismo, lo echo! ¡Locogones! ¡Me cago en la puta que nos parió! ¡Que están aquí dando caña! ¡Wanaheimer! ¡Que vas de blanco! ¡Hostia! ¡Que no! ¡No me dejas subirme! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Quieto ahí! ¡Textural! ¡Quita el culo! ¡No me dejas subirme! ¡Puedo! ¡Que pongo o que quite! Voy, voy ¡No es todo! ¡No es oro! ¡Todo lo que! ¡No me acuerdo lo que verá! ¡Que reluce! ¡Dispara ahí! ¡Dispara ahí! ¡Dispara ahí! ¡Dispara ahí! ¡Dispara ahí! ¡Dispara ahí que hay un OPI detrás! ¡Eso es mentira! ¡Eso es de los padres! ¡Hostias! ¡Es como si hubiera tenido una corrida que flipas! ¡Me salen los cohetes de los huevos! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡No! ¡Falla! ¿Escucho algo a la derecha? ¡Te viene por detrás! ¡Record, record! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! ¡Por detrás! ¡Que te viene tan que te esturas! ¡Pip! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh puta, tío! ¡Si no tienes orugas! ¡Eres un récon! ¡Tienes ruedas! No, aquí pone que hay orugas. Si él se siente orugas, es oruga. ¡Carl, ¿qué haces? ¡Carl! ¡Carl, que tienes un Tiger! Pero si no puedo girar esta mierda, ¿qué hago? ¡Que te van a matar, Carl! Este es el hombre que me recuerda a memes del trato con lo de The Bullsever. ¡Ha matado a... ¡Ha matado a Carl! ¡A mi Carl! ¡Ay! ¿Qué es esto? Chicos, que el Tiger tienes hasta el coño, que no voy a escuchar a nadie. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues un poco así, ¿sabes? El Opinx ha ido a la mierda con los bombardeos. ¡Ay, no! ¡Pues no lo vi a memes del trato! ¡Coño, coño! ¡Coño! ¿Qué haces, tío? No me disparo, gilipollas. ¡Ah, lo mismo no era él! ¡Vamona, mierda! ¡Fumar! ¡Carl! ¡Fumar, Carl! ¡Dispara ahí! Eh, Ray Gallet. Carl, ven, ¿qué te pongo? Es una falda. Suenan castañas, ¿eh? Se oye en sirena de fondo… ¡En la calle que está de moda! A alguien le puede decir a Wanji que va vestido blanco y parece que se va a casa y está aquí peleándose. ¡Hostia! ¡Dios! 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 ¡Nooooooon! ¡Dios! 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 Es que estaba bien encaramar la cabeza del cañón. Te juro… Castigarlo, por favor, castigarlo, castigarlo. Te juro por Dios, te juro por Dios, que si llegase en la vida real hubieras podido rematar la cabeza de uno, tío. Me ha venido al pie. Al pie me ha venido la cabeza. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver, con la gente que es maravilloso en el Seven no es una guerra, es una pelea entre colegas, ¿sabes? Una perra. Es una mala respuesta en un bar. Chavales, vamos a volver a defender. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Acuchillao! ¡Toma! ¡Peya! ¡Eh, gente, gente! ¡Eso es un nárgel! ¡Qué gente aquí! ¡Es verdad, míralo! ¡Hemos encontrado un ejes de casualidad! ¡Déjame, que le pongo una sotchel! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No lo quitéis, no lo quitéis! ¡Vamos a campearlo, tú! ¿Para qué lo quitas? ¿Quién ha sido? ¡Mátalo! ¡Texual! ¡Karls, Karls, Karls! ¡El cañón, el cañón! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Eh, eh! Me he caído. Ha sido el inmigrante del Discord. Ha sido Karl. Pero si fue Texual. Y Grein ahí, metiendo el cuello pa' dentro. ¡Hostia! Es el tanque de textura el que lo repare a alguien, tío, que parece una cafetera ahora mismo. ¿Qué voy, qué voy? Yo lo repare. Es que te va a estallar, eh. No, hombre, que está… ¡Vaya! La M3 es una puta basura. ¡Eh! ¡Hacho, mira la cabeza! ¡Mira la cabeza, por favor! ¡Mira la cabeza! ¡Hostia puta, tío! ¡Es brutal! ¡Míralo, tío! ¿Qué dices? He disparado una mina que había puesto. No sabía que era ese efecto mariposa. ¿Y por qué me ha vuelto a castigar? ¿Por qué el señor castiga? Mira la cabeza, tío. O sea, da todo el puto Mariyuyu, eh. Es como un juguete. Quitaos, quitaos, que voy a hacer la miniatura. ¡Ay! Se ha desaparecido. Bueno, seguro que es la… Ya la tengo, la tengo. ¡A por ellos! ¡Eh! ¿Quién nos dispara? ¿Qué hemos hecho? No sé, espera. ¡Ah! Al borde del mapa. Amor de mapa. Amor de mapa. Amor de mapa. Madre de amor. Amor de madre. ¿Dónde está? ¿Lo has matado? Sí, sí. Está ahí tirado. ¿En serio el pobre ha recorrido todo esto para morir ahí a un metro de la cobertura? Sí. Mira, mira, cara. Es por mitad de la llanura. A la novia la diría. ¡Ay, ay, ay! No le dispares, no le dispares. Es que quiero ver lo que haces. No le… Atropellalo, atropellalo, textural. Atropellalo. ¿Lo ves por mitad de la llanura? ¡Ay! Lo han matado, tío. No, ha cogido cinco euros. No te preocupes. Ah, vale. Entonces, ahora se toma algo. Mira, ahí hay otro. Textural, detrás tuyo. Detrás tuyo, textural. Míralo, míralo. Atropellalo, por favor. Atropellalo. ¡Corre, corre! Esto lo va a ver. Míralo, míralo, con el MP40. Qué triste. Atropellalo, por favor. Atropellalo, ¿ves? No se asusta. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero atropellalo! No, no. Me ha divertido verle correr. Está cruzando la esta. Se saca el arma, se va aquí. No, no lo mates, hombre. Qué medio penito. Qué coño, un nazi te va a dar pena. Cómo se nota que eres de Sudamérica. Estos abuelos también, ¿eh? ¡Eh! 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 El italiano, entonces era de los pueblos. Bueno, bueno, depende. ¿Qué tipo de italiano? ¿Qué tipo de italiano? ¿Qué tipo de italiano? Hay dos italianos. Los de Pisa y los de Mussolini. ¿Cuál era? ¿Dónde? Al responder tiene más segundas. Al cañón ahora, por favor. Responde. Tiene un casco ahora. ¿Qué? Eh… En esa época no estaba Mussolini. Fue en la… Como que tiene un casco. En la época de la guerra de Italia y Etiopía. Ahí todo. ¡Hostia! Pues eso… Ah, pero si eso… Eso era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Como que tiene un casco, ¿eh? Claro. De hecho, fue la primera guerra de Etiopía, porque está en la 2. ¡Está en la 2! Como si fuera un lanzamiento de… Un par de horas. En la secuela. Eh… Chicos, que perdemos el punto. Claro, en la secuela. Vale, voy con el… Vamos, vamos. …del récord. De frente. ¡Hijo de puta! Paso… Cal, tienes uno en dirección 110. Uy… ¡Se ha quitado porque se ha cagado! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver… He visto peña por aquí, pero ahora mismo no veo a ninguno, ¿eh? Eso es patata. Hay preguntas… Hay preguntas… No se ven, ¿eh? No se ven. Están perfectas. No se ven. No se ven. Las minas estas no se ven. Oh, no, no. Hostia, la hemos perdido. ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Que me matan! 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 ¡Hostia, mátame! ¡Que estás ahí dándome la turra, coño! Que perdemos batería. ¿Cómo? Ya bueno, pero hay gente… Hay… Hay gente que es gilipollas como Lucio y como… que van a capturar aunque seamos menos de 50. Le dijo la sartena del cazo. ¡Oiga! ¡Hostia! Ya no estoy. ¿Dónde estás? ¡Ahí voy! ¡Hijo de puta! Ni siquiera ha apuntado, tío. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ah, pero ¿qué? Eres un… ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Ametralladora yo, ametralladora yo. ¡Pero ven! ¡Pero eso es para darte y no venir! ¡Me van a matar! ¡Espera, eh! ¡Espera! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Estamos ocultos! ¡Vamos! Pegarle un tiro a Hacho. ¡Oh! Ya se ha subido. ¡Me comen los huevos! ¿Quién va a matar, hijo de puta? ¡Puño! ¡Eh, eh! ¡Venga! ¡I subiendo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Go, go, go, go! Esto me recuerda a la escena de Call of Duty 2. ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno! Estos gilipollas. Estos giflatos. Hostia, algo está echando sangre, eh. Eres tú. No, o sea, yo estoy herido. Estamos todos heridos. Mira, Hacho, como buenas cuatitas. Es maravilloso, Hacho, porque te estoy viendo como cada vez te vas convirtiendo más en colador. ¡Ay! Me estoy muriendo. ¡Holo, hola, hola! ¡Pero coge la ametralladora! ¡Es ese meruga perfecto! ¡No, pero apágalo, apágalo! ¡Pero apágalo! ¡Que no, que no! ¡Ya estás gilipollas del comandante jodiendo a ese meruga! ¡Joder! ¡Sanfoyacar, eh! ¡Sanfoyacar! Sí, sí, sí. ¡Toma! ¡Está por la carretera! ¡Joder! ¡Joder! ¡Muerto! Inclina y llega. ¡Toma! ¡En la cara, filipollas! Lo voy a pasar. Lo voy a pasar. Lo voy a encantar. Ahí hay uno, pi... Y hasta aquí la cuña publicitaria de Lucius, Almacenes Lucius. Pasad por Almacenes Lucius si queréis una buena Sacher. ¡Hijoputa! ¡Pero yo no he sido! ¡Si te he visto disparar! ¡Me voy a tirar a un grupo de Panteras Negras que acabo de conocer! ¡Para arco! Ya está quedando este vídeo muy racista ya, eh. Como para hablar de Panteras Negras. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, somos la única escuadra que nos dispara el enemigo y nos matamos entre nosotros. Sí. ¿Jugamos cinco minutos bien y capturamos y seguimos? ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pues no me ha hecho nada! ¡No! ¡Que me quedo como el tinín, tinán! ¡Eh, eh! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Que me han roto el jeep, hijos de puta! ¡Ahora sí que voy a reventarle! ¡Chicos! ¡Que lo tengo aquí! ¡Joder! ¡Venga, va, va, recono! ¡Han salido el teléfono! Esto dice, mamá, mamá, en el colegio me llaman peludo. ¡Que el perro habla! Bueno, hay que volver a sacar el ticket de chistes. ¡Joder! ¿Ya estamos? Pues si es que ya has contado muchos malos, ¿ya es suficiente? ¿Para qué muchos malos? ¿Es el primero que has contado? Pues el suficiente como para que sean cinco. No puedes contar más. ¡Ah, cállate! ¡Ah, sí! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! Profesor Dumbledore? En el colegio me llaman inoportuno. ¿Pero tienes que decirme cuando estoy cagando? Eh… Todo lo que le pasó a Irene Villa… ¡Calla! ¡Que no veo! Primero por la cabeza cuando explotó. ¡Opi rojo! Pintada de verde, ¿sabéis lo que es? El logotipo del messenger. ¡Opi rojo! ¡Hala aquí, hijoputa! ¿Dónde está ese pavo? Ya se puso en verde. ¿Sabéis por qué Irene Villa no se queda el caballo? Es que entra detrás de la casa esta. ¡Abuelito! Abuelito, Río. Bájate los pantalones, niña. ¡Pues por favor, parad! ¡Que estoy grabando, tío! Sí, hay una pi. Aquí. Muerto dos. Se acabó los nazis. ¿Qué hacía Irene Villa cuando…? ¡Poder con Irene Villa! ¡Que hacía Irene Villa ya, tranquila! MG aquí. Es como Carrero Blanco, que se tomó muy en serio lo de Arcielo con ella. Estos chistes no me representan, eh. Carrero Blanco fue el que descubrió el Rocket League. Ese sí me representa. ¡Hostia, qué buen sitio, tú! ¡Epa! Eledia… Eso dijo Carrero Blanco. ¡Por favor! ¡Por favor! Dejar al primer astronauta español, joder. Mira, mira este aquí, agachado, escondidillo. Lo voy a apuñalar. No sé por qué te ha bloqueado eso, eledia. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Opi fuera! ¡Pajas! ¡Oh, oh! ¡Tres, tres, tres! ¡No! ¡Fica! ¡Fica! Pero ¿seréis guarros, tío? Que ya está Carl ahí capturando. Carl. Carl. Eh, hay un nazi ahí. Oye, ¿dónde está el tanque, tío? Acá arriba, donde estoy yo. Ah, perfecto. Eh, viene tanque. Ya está muerto el nazi. Ahí está. Ahí está. Olola, se está cargando tu tanque, tu cañón. ¿A dónde está el puto tanque? Que lo pingáis, por favor. En el... En el lado opuesto al cañón. ¡Tío! Ahí, tengo... Tengo gente nacionalsocialista delante, eh. Cállate, Carva. Carva. Porque yo te quiero. Hostia, qué bueno aquello, tío. La niña. En aquel momento que te quiero. Venís para acá, ven. Carl. Vamos a atacar por aquí. ¡Lucy, vete ya! Un euro a que lo mate. Por Dizum. Me mato yo, no te digo. Es tanque mediano. Lo tengo aquí. No pueden matarme. Estoy muy extra. Ahí está. Eh, dirección como sureste. Hay un Gabi ahí, creo. ¿Sí? Sí. Mete un Pepo. Acaba de cruzar para la derecha. Esto... Podéis dejarme... Podéis dejarme en granja a alguien un poquito para el suministro, por fa. Sí, hay un Gabi. Estoy aquí pegado en un lado. Eh, vamos. ¿Qué tienen? La tanga, ¿dónde? ¡Que responderle, coño! ¡Latú, veratánitu! Mira lo que se avecina a la otra de la esquina. Mira lo que se hace. Estoy haciendo switch. Estoy haciendo switch con mi gente, pero... Lo pide frente y... Perdemos defensa. Vamos a ponerlo en serio. Jajaja.